Ándale pa' yo, oiga, y un saludo para mi compa Mechor, hombre, dice... ¡Ahí le va, viejón! ¡Joro pa' adelante, compa Chemi! Yo volví a... Todo empezó en Obregón Una bazooka tronaba A la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pisoneros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en trocas vendadas Y esto fue cierto, pa' gente Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la pfp Estaba la pfp Judiciales del estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Me va a faltar Dicen que es gente del M Otros dicen que el Chapo Se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo